hola bienvenidos a este vídeo donde hablaremos sobre qué es la ciberseguridad soy víctor enríquez me dedico a la evaluación diseño implementación y análisis de infraestructuras informáticas o sistemas integrados ha orientado al análisis de vulnerabilidades y protección la ciberseguridad está contemplada dentro de lo que es la seguridad integral de una empresa pero con un énfasis en todo lo que es la protección de datos equipos informáticos y accesos a toda la plataforma tecnológica que pueda proceder la ciberseguridad también a nivel personal es el cuidado que tenemos de nuestras contraseñas de nuestras cuentas de usuarios incluso nuestros datos bancarios que están actualmente en un smartphone están vinculados a procedimientos de ciberseguridad cada uno en un estatus diferente no es lo mismo en la plataforma de seguridad de un banco a la que puedes tener en el ordenador para cuidar tus documentos de word o excel no significa que sea menos importante solamente que hay otras estructuras y otras tecnologías para cuidar de ellos al final podemos englobar la ciberseguridad como esas normas procedimientos herramientas y directrices que evitan que alguien pueda acceder a nuestros datos sin nuestro permiso o sustraer información y atacar a nuestros a nuestros ordenadores y nuestros dispositivos móviles por cualquier medio o herramienta es mantenerse cubierto ante cualquier error y poder recuperarnos de él hasta aquí este vídeo sobre ciberseguridad espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre la ciberseguridad haz clic en el botón y accede al curso de openwebinar